Fui a una charla de masculinidades pagada con el hambre de los chicos de Formosa, me senté en primera fila, abrí el trípode, puse la cámara, apareció alguien y me dijo ¡No podréis filmar! Así que lamentablemente el video que tenía pensado hacer con la filmación de eso lo voy a tener que hacer solamente con el audio. Como una mujer cis, blanca, como Patricia Bullrich, asesinada para la mujer de su hija negro, pobre. Sí, sí, ya sé que tenía que ver eso con género y masculinidades. Bueno, todo. Aclaración 1. Primero quiero disculparme por la calidad del audio. Entiendan que esto se grabó de una forma muy improvisada, pero en general se entiende bastante bien. Además le puse subtítulos. Aclaración 2. Por lo general mis videos respetan una estructura, presento un problema, no analizo, digo que está mal y al final a veces busco una alternativa mejor. Bueno, este video no es tan así, esta persona dijo demasiadas cosas, así que lo que hice fue seleccionar algunos fragmentos que me parecieron importantes y los fui analizando uno por uno. Entonces, el año pasado saltó uno a hacer un perder el tiempo a decirnos que él tenía orgullo de ser heterosexual. Bueno, no. Nadie puede estar orgulloso de ser heterosexual porque la heterosexualía es obligatoria. Nadie la eligió. No la impone. En todo caso te domesticaste. Como el perro, el gato, cuando la tía está cagando, te dirás. Bueno. Una persona cis heterosexual está básicamente domesticada a este régimen cis heterosexual. No, por eso no sufre. No. Al contrario. Todo esto tiene que ver con este sufrimiento que produce la heterosexualidad. Entonces, no. No es cis heterosexual porque para estar orgulloso tendría que haber algo prohibido. Y nadie te prohíbe el ser heterosexual. Al contrario. Es obligatorio. A mí me gustan las mujeres. ¿Alguien debería felicitarme por ello? Bueno, no. Si yo escalé una montaña, hice algo. Si aprendí a tocar un instrumento, hice algo. Si gané una carrera, hice algo. Y si alguien me felicita por esas cosas, no estaría mal porque hice algo. Pero, ¿hice algo para ser heterosexual? No. Nada. Como decía la comunidad gay, antes, cuando eran felices, no se hace, se nace. Por esta misma razón entiendo cómo puede llegar a sonar ridículo que alguien diga Tengo orgullo de ser heterosexual. Ahora, este muchache no solamente dijo eso. Para él la heterosexualidad es un régimen. Es una obligación. Por lo tanto, si salís de ese régimen, entonces sí habría mérito. Porque hay una acción. Supuestamente te esforzaste para dejar de ser hétero. Hay que entender que él lo que está planteando es una transición. O sea, primero fuiste una cosa y después fuiste otra cosa. Lo cual no tiene sentido. Porque, de vuelta, no se hace, se nace. De todas formas, no es lo importante de este fragmento. Lo importante es que intenta construir dos cosas. La primera, un demonio. Un heterosexual. Y la segunda, un colectivo. La construcción del demonio es algo que se va a ver un poco más evidente en los próximos audios. Por ahora vamos a quedarnos solamente con la parte del régimen heterosexual y que es obligatorio. Dos. Construir un colectivo. Sin méritos. Mi canal de YouTube es un pésimo ejemplo de construir una comunidad feliz. Me pasa muchas veces que gente me escribe... Me pasa muchas veces que gente me escribe diciendo, tipito, me encantan tus videos, me encanta tu canal, pero me voy a tomar unas vacaciones porque me frustra mucho. Y lo entiendo. Yo no suelo traer cosas positivas. Bueno, te podés reír si te gusta ver el mundo arder, pero... Y lo entiendo. Yo no te suelo felicitar por verme. No hay ningún refuerzo positivo por ver mis videos. Porque no considero que verme sea una acción meritocrática. O incluso peor, te suelo pedir cosas. Te suelo pedir que te confrontes a tu familia o a tus amigos o a tus alrededores o a la norma. Te pido que pienses, te pido que te cuestiones, te pido que no calles. Entiendo, es sumamente estresante. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de pedirte un montón de cosas y exigirte un montón de cosas? Te dijera, hey, gracias por ver mis videos. Vos estás salvando el país. Seguramente te sentirías feliz de ver mis videos. Tendrías un sentimiento de pertenencia. Pensarías que estás haciendo algo, aunque no estés haciendo nada. Bueno, eso es exactamente lo que hace este muchache. Crea una comunidad felicitando a la gente por salir del régimen heterosexual. O sea, le dice a un homosexual, felicitaciones por dejar de ser heterosexual. Nunca lo fue. Pero bueno, este señor te felicita por algo que no es una acción. Vos naciste así. Pero vos tenés un refuerzo positivo que te dice, hey, es que bueno lo que estoy haciendo, soy parte del cambio. Entonces, muy felizmente, formás parte del colectivo. En todo lo que conocemos, la participación fue únicamente masculina. ¿Qué es el significado? Bueno, absolutamente todo lo que podemos nombrar. ¿Por qué esto se llama mano? Acá no dice mano. ¿Alguien le puso nombre? ¿Quién le puso nombre? Los humanos. ¿Todos los humanos? No. Si las mierdas no tenían acceso a la academia, las mujeres no tenían el derecho. Entonces, si los m****, las mujeres, las tortas, las traves, los tías, los tíos, digo, si todas esas otras identidades no estaban presentes a la hora de nombrar esto humano, ¿quién es el que estaban presentes? Recuerda, básicamente los hombres, endos, cis, heterosexuales, blancos y de clase dominante. ¿No? Para poner los nombres, lo pusieron ellos en chino. O si querés un ejemplo local, tomate, chocolate, aguacate, cacao, carpincho, mate y muchas palabras más son de pueblos originarios. ¿Y ahí qué pasó? ¿No había un blanco para decir qué linda manita que tengo yo, oprimida y chiquitita que Dios blanco cis hétero me dio? El sistema de razas y castas me encantaron los racistas y los clasistas en el 1500, hace muy poquito, menos de 500 años, me encantaron justamente para generar subordinaciones, subalternidad. ¿Qué quiere decir subalternidad? Lo otro. Yo soy blanco, él es c***, es otra cosa. No es blanco, es otro. Está subalterno, ¿sí? Y además de que está subalterno, está subordinado. Porque es diferente, es inferior, enfermo, peligroso. Ah, el racismo empezó en el 1500. Una fecha muy conveniente porque en 1492 se colonizó América. Obviamente que si yo descubrí ese racismo antes de esta fecha, y por gente que no es blanco, esta construcción del hétero, blanco, cis, capitalista, endo y toda esa mierda, se caía un poco, ¿no? O sea, por eso sería una completa y absoluta lástima que yo te dijera, por ejemplo, que los persas marginaban a los griegos, que los griegos marginaban a los persas, que los chinos marginaban a los japoneses, y así sucesivamente. La xenofobia no se inventó con los africanos. De hecho, no se inventó. Lo que pasaba es que un pueblo más avanzado tecnológicamente o militarmente, se encontraba con otro pueblo que estaba menos avanzado, y bueno, tenía que de alguna manera justificar las diferencias entre ellos y los otros. Y lo que hacían era adjudicárselo al rasgo más visible, cuál era el color. Y esta lógica se expande a absolutamente todo. Hasta mediados de 1800 se creía que los asesinos tenían una forma de cráneo en particular. Lo que hace este señere es tomar ejemplos de la historia que le convienen a él. Eso se llama cherry picking. Solo toma ejemplos históricos cuando el que margina es un hombre blanco, hetero, cis, endocapitalista. En otras palabras, y esto hay que dejarlo bien en claro, y lo voy a decir varias veces para que se entienda bien. Hola. Yo no estoy de acuerdo con la tortura. Me parece algo arcaico, me parece terrible, y me alegra que como pueblo lo hayamos dejado atrás. Sin embargo, tengo que, bueno, tengo que preguntarme y tengo que preguntarte ¿Qué podemos hacer con la gente que cambia el caño de escape de su moto de mierda? ¿Qué? En otras palabras, y lo voy a dejar bien en claro para que se entienda bien y lo voy a repetir varias veces, este señor está diciendo que alguien, por su color y su orientación sexual, es de una manera. Lo cual es racismo. Estaría bueno que el INADI, que auspicia sus charlas, se entere de estas cosas. ¿No? La figura de Kirchhoff tiene que ver justamente con también, con San Martín, Rosas, digo, no, estos hombres, puntadores de los estados, como en todo el Colón. El proceso de criotización o patriarcalización recalce que somos ciegas frente a las figuras de estos hombres de las patias, porque su posición heroica en la construcción de estos estados-nación nos impide ver que realmente se trata de tipos inseguros, hérpios, traicioneros, violentos, asesinos. Estos tipos son eso. Son miedosos. El miedo que le tenían a la potencia y a la territorialidad de las naciones originarias. La diferencia es que tenían las armas, la gripe y las armaduras, por eso lo decíamos. Si no, no tenían chance de empezar contra el territorio. Pero tiene que ver con eso. Son tipos inseguros. Parecen héroes. San Martín puso los Andes. Los Thomas lo puso en todo el tiempo, amigo. O sea, el que editas cruzaban los Andes para hacer con... ¿Se entiende? Taba una canción porque este pelotón le cruzó camisa con hemorroides. Porque la historia dice que San Martín tenía hemorroides por entrar a caballo y lo cruzó. No tiene nada malo. Digo, bueno, tiene hemorroides. Digo, ¿pero por qué no nos cuentan que el libertador de América cruzó los Andes con hemorroides? Si por lo menos ya saben que dicen las hemorroides. No le dicen. Es el papel blanqueado que tiene la patria. Dijo muchas cosas. Primero, los Thomas están en otra parte de América del Sur. Sí, está bien. Llegan hasta Bolivia como mucho. Pero en general están por Chaco, Paraguay y todos los lugares donde no hay cordillera. Y segundo, se dice Diaguitas. No Dieguitas. Continuando con la construcción de este demonio, este señor busca, perdón, señere, busca ejemplos de esos que les conviene, ¿no? Esos de que el hombre heterosexual, sí, sendo y toda esa mierda, fue y marginó, mató, destruyó, colonizó, lo que sea. Lo que se olvida decir, y ya que le gustan tanto los Diaguitas, es que por ejemplo ellos fueron invadidos y esclavizados por el imperio Inca. Que, bueno, no eran muy blancos que digamos. Y respecto a la diferencia de que ganaron porque tenían armas y armaduras. Y sí, genio, la guerra se gana porque tenés cosas que el otro no, o sos más que el otro. Tu conclusión de, si no usaban armas, seguramente ganaban, es bastante pelotuda. Ah, y si te quedaba alguna duda de qué es lo que opina de los criollos, esta es una captura de pantalla de su PowerPoint que puso durante la charla en una pantalla gigante. Link en la descripción. Criollo es sinónimo de racista, misógino, homo-odiante, trans-odiante y espesista. Mal día para las criollitas. Ahora le toca al capitalismo. Junto con el capitalismo, si una vez que llega el capitalismo, si entendemos que el patriarcado es un sistema que organiza la sociedad, el capitalismo va a ser un sistema que lo que organiza es la sociedad de forma económica. ¿Tenés plata o no tenés plata? Básicamente existís o no existís. Si no sabíamos, digo. ¿Se acuerdan cómo el racismo había sido creado por una liga de capitalistas, clasistas, etcétera, etcétera? O sea, algo organizado que había dicho, hagamos un sistema de castas, cuando en realidad no es más que el resultado de una mayoría encontrando una minoría que no comprende y listo. Para este señere, el capitalismo es un conjunto de varones organizados que se juntan para beneficiarse de ellos y cagar a otros. ¿A quién? Los humanos. Todos los humanos. No. Todos los que no son blancos, héteros, endo, cis, capitalistas. O sea, él crea una historia donde un montón de héteros malotes se juntan y forman una liga del mal y después eligen a sus víctimas a dedo porque, fuck you, te odio. Lo cual es, bueno, súper conveniente para él porque, nada, él se pone al lado de las víctimas y se pone como un héroe sin hacer absolutamente nada. Crea buenos a partir de los malos que él mismo crea. Y nuevamente los divide en base a su orientación sexual y su color. Para nada racista. Ahora, entender el capitalismo como un sistema de economía planificada es no saber un carajo. Las economías planificadas son justamente Cuba, la Unión Soviética y Venezuela. Así que yo le pregunto. ¿Señere un trans va a vivir mejor en Venezuela, que es una economía planificada, en la Unión Soviética, que también era una economía planificada, o en Suiza o Nueva Zelanda, que son libres mercados? Capaz que la pobreza que vendés termina haciendo la marginación que, según vos, querés detener. Lo que no explica del todo es qué carajo tenía que ver heterosexual con un capitalista. Mentira, sí lo hace. Esta confusión del patriarcado del capitalismo, esta revolución en serie, porque la heterosexualidad es un plato fundamental del patriarcado y del capitalismo. Sin partos de los heterosexuales no se reproducen esa mano de obra, que el heterosexual tiene que seguir reproduciendo más heterosexuales. ¿Quedó claro? En las fábricas no existen los homosexuales. Todos los que trabajan en fábricas son heterosexuales. La única mano de obra en el mundo es heterosexual. Señere, ¿será mucho pedirte que dejes de juzgar a la gente por su orientación sexual? Digo, ¿no? Porque me imagino que el colectivo LGTBDW40 también labura en las fábricas. Y una cosita más. Si tanto, tanto te molesta el capitalismo, ¿no estaría bueno que empecemos por casa? El mismo taller, el que hice yo, el que estamos escuchando en este momento, ese que es pagado a veces por provincias, municipalidades, el INADI, también ella lo da de forma privada. Pero cuando estás completando el formulario de suscripción, hay un bono sugerido para que participe de la charla. Obviamente que es sugerido, entonces cuando yo no pagué el bono sugerido y quise poner enviar, no pude. Porque tenés que subir el ticket del bono sugerido. Muy sugerido, ¿no? Pero bueno, el otro capitalismo es malo. No este, el otro. Ah, y podés pagar en dólares. Sí, dólares. Esa moneda que no es soberana nuestra, ¿viste? Esa, bueno, dólares. 14 dólares. Y por Paypal, esa empresa venezolana socialista. Basta de boludeces. Vamos a la parte turbia. Ah, y las botas que tenías puestas cuando viniste a dar la charla son unas Dr. Martens de 24 mil pesos. Tenías botas de 24 mil pesos. Lo cual me chuparía un huevo si no fuera que hablas mierda del capitalismo. ¡Cara de mierda! La masculinidad es decir, no arma manada. Para más manada tenés que poder despatrizar. Nosotros armamos manada, la masculinidad es arma un grupo. En la sección de la que dice, arman corporación. Arman corporación, son empresas, son estados, son naciones. ¿Vieron cuando van a hacer un tránsito y te piden el populario, el populario, el papelito, el papelito? Esa es la masculinidad. ¿Vieron que funciona mal? No se ve bien. Todo lo malo es masculino. Hasta los trámites. ¿Te quedó alguna duda de que está creando un enemigo? A más me encanta cómo mezclan, ¿no? El capitalismo con burocracia, con Estado. El capitalismo no es Estado, es lo opuesto. Paj***. Bueno, ahora sumarle a este demonio heterosexual la incapacidad de armar un colectivo. Porque cuando se juntan a armar empresas, corporaciones, palabras capitalistas, botas de 24.000 pesos. Si algo que nos deja bien en claro es que heterosexual es malo. Incluso si sos un aliade. Hoy la habilidad, me dice el varón, que para seguir siendo el varón este demonio, tiene que ser un similar. Se pintan los uños, de negro se pintan, no de rosa, ¿eh? Y tienen el papel de una mochila. Esa es la habilidad de la época. Hay que tener mucho cuidado, no somos ninguna bólgura. La habilidad es lo que hay que tener en cuenta. Que esto que en el momento en que estamos hoy 2021, es lo que tiene que hacer un hombre para ser hombre. Y ahora tiene que ser ser ministro. ¿Y qué aprendimos hoy, feministo? Nadie te quiere. Ni yo te quiero, ni ellos te quieren. Nadie te quiere. Ah, y ni se te ocurra ser del colectivo y estar de acuerdo con mis ideas. Algunos homosexuales sí son hombres. Los que no traigan el privilegio de la masculinidad. Los que odian lo femenino. Ellos siguen siendo hombres. Y por eso encontramos que hay un montón de variones cis-homosexuales, transfemicidas, travesticidas. La masculinidad es el componente del viejo. Hasta en la homosexualidad también. Sí, si no estás de acuerdo con Botitas, sos un criollo. Las personas homosexuales no se cayeron en un árbol. Menos mal, ¿no? Ni da para estar comiendo un picnic tranquilo en una plaza y que te caiga un gordo gamer arriba de la comida. Las personas homosexuales no se cayeron en un árbol. Digo, no vienen por naturaleza siendo heterosexuales. Hay que informar esos cuerpos. ¿Cómo? ¿Con cariño? No. Con muerte, con violencia, con tortura, con depresión. Primero, la comunidad BSDM, que son básicamente sadomasoquistas, se están enterando viendo este video que no eran heterosexuales, aparentemente. Y segundo, no podés quejarte de que hubo un pasado donde los homosexuales se los trató como una enfermedad y se los quiso curar si en tu discurso hoy 2021 decís que la heterosexualidad es algo que se puede curar. Sos muy, muy hipócrita. Se supone que tu taller es para defender la libertad de género. Eso incluye también a los géneros que aparentemente te caen muy mal. Sí. El capitalismo le viene a cerrar el p*** al barrio para que c*** no con cualquier persona, como mujeres cis, ni las dejefreniadas, para que iban a comprar pañales, o la sociedad y todo lo que el capitalismo no tiene que poner al funcionamiento. Entonces, los barrios en definitiva son barones porque están castrados de algo. Según este señere, somos heterosexuales porque nos castraron del h***. Me sigue volando la cabeza como alguien que pide a gritos que lo acepten. Lo único que hacen todo su discurso de tres horas es marginar gente por su género y su color. Loco, si querés ser, dejás ser, ¿no? Los barrios no se quiten el c***. No es porque son sucios, ¿eh? No se quiten el c*** de todos los partillos cagados. Son un asco. Pero no por sucios, porque no se lo tocan. Porque eso no se toca, de hecho. A ese nivel, digo, parece que me importás el ángulo de los barones. No nos importa, lo que pasa es que por no tocarse el c*** nos matas. Nos matas, básicamente. Y se fue al carajo. Primero, ¿desde dónde mierda ti inventaste que no nos lavamos el c***? Vivimos en el país del vide, pelot***. Y segundo, el hombre blanco, heterosexual, endo, c*** y todo eso, aparentemente es todo lo que está mal en el mundo y se soluciona metiéndote hot wheels en el c***. ¿Qué querés que te diga? Así que la conclusión a la que tengo que llegar es que si los españoles se metían cosas en el c*** no mataban a los aborígenes. Es más, se volvían amigos y todos se metían cosas en el c***, porque aparentemente los aborígenes ya estaban deconstruidos. Esto es lo que aprendí hasta ahora. El ánimo de boca es a dos. Todos podemos ser penetrados por el ánimo. Nos iguala. Por eso los barones, vean, en migitorios, cagan sus cubículos. Ok, mi trabajo es explicar boludeces. Los migitorios están en el baño de hombre porque el hombre puede mear de pie. También tiene que ver con el poder de poder mostrar el palo. Nada le gusta más al balón si es heterosexual que le dan el p*** y las p***. Me encanta, todos se bañan en el percuario sin botinas. Botitas acaba de decir que a los hombres heterosexuales, endo, cis y toda esa cosa, nos gusta ver p***. Este tipo da una charla sobre masculinidades, ¿entendés? Entiende un montón de masculinidades. Sí, sí. Por cierto, lo pagás con tus impuestos. Y por otro lado, botitas, entiendo que no tengas amigos heterosexuales o que no tengas amigos, pero pregunta, chabón, en serio, pregunta. Cualquier heteroteo puede decir que no tiene ganas de ver un pito. Y ya que tengo un máster de explicar pelotudeces, los migitorios no sirven para mostrar la ch***. Los migitorios sirven para mear y aprovechar mejor el tiempo en el baño. Entonces las personas que solamente entran a mear van a los migitorios. Los que van a cagar van a los cubículos. Y es por eso que un hombre le toma 5 minutos en el baño y a la mujer le toma 15, porque tiene que hacer cola. Y no vamos al cubículo por miedo que nos vean el ano. Vamos al cubículo porque cagar es un asco y d***. ¿Qué te gusta ver gente cagando ahora también? Pelot***. Básicamente hablo del b*** porque el b*** es justamente un lugar que nos iguala. Es democratizador el ano. El ano es democratizador, ¿sabes por qué? Porque algunos de ustedes tendrán un pere, a otras personas tendrán una burba, quizás a personas intersex en esta sala. Pero todos nosotros tenemos un ano. Sí, todos tenemos manos, ojos, cara, boca, cerebro. Pero lo que elige este p*** es el ano como lo que tenemos en cubún. ¡El ano! Que además no es algo que tengamos tan en común, digo, ¿no? Me parece que el ano de un hombre es multitudinariamente más peludo. Esta es la definición de cherry picking, que es lo que viene haciendo toda la p*** charla. Elegir los argumentos que le sirven a él y descartar los que no. Fijate cómo elige la palabra vagina. ¿Te parece un accidente que elija la palabra vagina? Digo, ¿no? P***, caj***, coño, papo, chichi, chochi, ostra, raja, popola. Son todas palabras que se refieren a la vulva en su totalidad. La única palabra que se refiere a la vagina es, adivina, ¡vagina! ¡Chabón, ignoraste media rae! Y si sigo con tu misma línea lógica, ¿por qué no hacemos al revés? Pito, ch***, bec***, poro, p***. ¿Qué tienen en común? Ninguno se refiere a los huevos. O sea, dejan de lado la parte más importante de la masculinidad del hombre. Entonces, ¿qué tengo que entender? ¿De que el capitalismo en realidad no nos quiere como padres, pero nos quiere como dildos de carne? ¿No es de que el capitalismo nos quiere heterosexuales para poder vender pañales? P***. Quizás, solamente quizás, cuando nos referimos al aparato reproductor del sexo opuesto, lo hacemos de una forma de deseo. Entonces, lo que visualizamos es, como vos bien dijiste, lo que es importante para nosotros. Y viceversa, la mujer habla de pene, el hombre habla de vagina. Porque yo, la verdad, nunca escucho a una mujer diciendo ¿Qué ganas de chuparme unas bolas que tengo? ¿Vas entendiendo cómo viene la mano? El hombre cis, hetero, blanco, endo, capitalista, es lo peor que le pasó al mundo. Es un asesino. Es un cagón. Es un opresor. Es un bruto. Es un domesticado. Y aún falta lo peor. A los padres, de repente, no les gusta la frustría, no les gusta la sinonitis, no les gusta el pelo, no les gusta la menstruación, no les gustan las mujeres, no les gustan las niñas. Es el silencio que le escuchás. Le gustan las niñas. Después, le gustan los cuerpos de niñas. Es horrible. Y tan reáctivo. ¿Quién me podría decir que no? En esta charla donde yo estaba sentado, habríamos sido, yo qué sé, 50 personas. Entre las cuales eran mayormente mujeres y personas de la comunidad LGTB. Y hombres blancos, heterosexuales, endo, cis, capitalistas y toda esta mierda que él dice, éramos dos. Yo, perdón, me puse por delante, y un hombre de 50 años que estaba con su hija, que supongo habrá tenido entre 15 a 16 años. Su hija, que ojalá que no, pero si escuchó este discurso y lo creyó, va a estar viendo a su papá como alguien que en algún momento la va a violar. Porque el 80% de las niñas son abusadas. Y ese 80% del 95% es abusado por su papá, por su abuelo, por su tío, por su hermano o por su primo. O por algún novio o de la hermana, algún valor de la familia. ¿Te quedó claro? Para él, 8 de cada 10 niños son abusados sexualmente. Eso significa que si tenés una hermana, una nieta, una sobrina, como él dijo, ¿no? Una cuñada, una hija. Estadísticamente hablando, las posibilidades son muy altas de que vos hayas abusado de alguna de ellas. Es más, deja bien en claro qué es lo que entiende por violador y por qué no deberíamos referirnos a violadores como enfermos. En su propio Instagram, él recomienda esta charla para chicos de 8 años. Una mujer que tiene 50 años de vida va a entender que lo que dice este idiota es estupideces. Porque estuvo con muchos hombres. Porque tiene un sobrante de ejemplos. Una chica de 15 años, que no, bueno, le va a creer. Y cuando conozca a un golpeador o a un violador, porque los hay, existen, va a creer que es normal. Entonces, va a medirlo en cuanto menos golpeador es a comparación del del lado y lo va a elegir en base a eso. Lamentablemente va a perder una gran parte de su vida estando con ese hombre si no pierde su vida. ¿Y todo por qué? Porque creamos una retórica donde el hombre es asesino por ser hombre. Entonces, no es joda que alguien como Marica Combativa, así se llama Botitas, o ese es su nombre artístico, vaya a Córdoba, Rosario, Galvez, que fue mi ciudad, Paraná, Santa Fe, San José, Concepción de Luluvay, y se lo haya pagado, en la mayoría de los casos, el Estado. Tus impuestos. Vos. Así que si sos papá o mamá, no seas tan pelotudo de creer que estas cosas son inocentes. Porque es tu hija la que mañana te va a mirar con miedo. Gracias por llegar hasta el final. Para mí fue muy fuerte escuchar esta charla. Pero muy fuerte. Me enojé estando ahí. Me enojé mientras la editaba. Me enojé mientras lo hacía esto. O sea, recorté cada fragmento de cada cosa polémica que hizo. Con cada de esos fragmentos hice un videíto muy chiquitito. Podés encontrar la carpeta con todos los videítos en la descripción del video para que lo puedas cargar y lo viralices. Para que ningún intendente se anime nunca más a participar en esta clase de basura. Y créeme, dejé muchas cosas afuera. Muchísimas gracias a los Patreons que siempre son tan pacientes conmigo. Porque sin ellos esto no sería posible. ¿Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserkers, rage gods y cerdos capitalistas? Muchísimas gracias. Porque sin el apoyo de todos ustedes, todo esto no sería posible. Si querés volverte a Patreon, podés hacerlo por Patreon, Paypal, Mercado Pago, Transferencia Directa, Criptomoneda u otros medios de pago. Entrá a tipitoenojado.com barra donaciones para tener más detalles. Nuevamente, perdón si les revolví el estómago y les deseo libertad de esta clase de hijo de p***. Soy un tipo enojado que está cansado, que le robe el estado. Que a mi libertad no la van a atacar. No me voy a quedar callado. Voy a presentar batalla hasta el final.